Bueno, pues siguiendo con el campo magnético vamos a resolver un nuevo ejercicio. En este nuevo ejercicio nos dice que tenemos un campo magnético B que penetra por la cara sur de una espira de radio R. El campo magnético además es paralelo al eje de la espira. Entonces, si por dicha espira circula una corriente I, nos piden que determinemos la dirección y el sentido de la fuerza que se crea en la espira. Y también nos piden el valor de la fuerza que actuará sobre media espira. La fuerza que actúa sobre una espira cuando una corriente circula por ella en presencia de un campo magnético se rige por la ley de Ampere. Dicha ley nos dice que diferencial de F, el diferencial de la fuerza que actúa sobre el elemento de corriente es igual a I por diferencial de L, diferencial de un elemento de corriente por la intensidad que circula a través de él, producto vectorial, ¿vale? Por el campo magnético en el que está el elemento de corriente. Es decir, para un conductor diferencial de L en el interior de un campo magnético B, cuando circula la intensidad de corriente a través de él I, o estará sometido a esta fuerza. Podríamos dividir el conductor, en nuestro caso lo que tenemos es una espira, ¿no? Entonces podríamos dividir la espira en pequeños diferenciales de L que estarán definidos por un vector que tendrá la misma dirección y sentido que la intensidad que circula por dicho elemento diferencial de L. Al ser tan infinitesimalmente pequeño, podemos considerarlos que son rectilíneos. Entonces podemos suponer la espira situada, vamos a suponer la espira situada sobre el plano I, Z. Tenemos aquí los vectores X, perdón, tenemos aquí los ejes de coordenadas X y Z y suponemos la espira colocada sobre el plano I, Z. Entonces, el campo magnético, hemos dicho que es que atravesará la espira perpendicularmente, es decir, paralela al eje de la espira. Por lo tanto, el vector campo magnético irá en la dirección negativa del eje X. Vamos a dibujar los vectores unitarios porque eso nos ayudará a tener más claro la dirección y sentido de los diferentes vectores que nos vamos encontrando en el problema. Tenemos el vector unitario I, que es el vector unitario en el sentido positivo del eje X, el vector unitario J, el vector unitario K. El vector unitario J, el vector unitario en el sentido positivo del eje Y y el vector unitario K, el vector unitario en el sentido positivo del eje Z. Pues bien, por otro lado, vamos a dibujar también los vectores en el sentido negativo. Esto sería menos I, menos K. Y aquí, menos J. Entonces tenemos que el vector campo magnético irá en el sentido negativo del eje X, o sea, vector unitario, menos I. ¿Cuál será la dirección y el sentido de la fuerza que se crea en la espira? Para cada elemento diferencial de L, pues, la dirección y el sentido vendrá determinada por la resultante del, o sea, por el vector resultante del producto vectorial diferencial de L por B. Tenemos que, el módulo será diferencial de F, será I por diferencial de N, por B, por el seno de alfa, siendo alfa el vector, el ángulo, perdón, entre el vector diferencial de L y el vector B. Esto será alfa. Si os fijáis, para cada punto de la espira, o para cada elemento de corriente diferencial de L de la espira, el ángulo entre diferencial de L y B siempre es 90 grados. Por tanto, diferencial de F será igual a I por diferencial de L por B por seno de 90, que es 1. ¿No? Entonces, aquí ya tendríamos que es el módulo de la fuerza o diferencial de fuerza de cada, por cada elemento diferencial de L de la espira. ¿Y el sentido, la dirección y el sentido, cuál será? Pues vendrá determinado, como hemos dicho, por el producto vectorial diferencial de L, producto vectorial de B, que equivale al vector resultante de coger diferencial de L, girarlo sobre el vector B y ver en qué dirección va el vector resultante aplicando la ley del tornillo. Acordamos, si giramos diferencial de L sobre B y aplicando la ley del tornillo, veremos que si giramos diferencial de L sobre B, por ejemplo, en este punto de aquí, vemos que si si giramos diferencial de L sobre el vector unitario B, el vector resultante, aplicando la ley del tornillo, iría en la dirección que se indica aquí, esto sería diferencial de F. Tiremos el vector diferencial de L que va en el sentido positivo del eje Y, y el vector campo magnético que va en el sentido negativo del eje X, vector unitario, y, pues si yo giro diferencial de L sobre B, eso equivale, según la ley del tornillo, a un vector resultante que iría en esta dirección, es decir, en qué dirección avanzaría el tornillo si yo giro un tornillo en esta dirección, en la dirección diferencial de L sobre B, es decir, en el sentido contrario a las agujas del reloj, el tornillo ascendería, por lo tanto, esa sería la dirección de diferencial de F. Podemos determinarlo también matemáticamente, la dirección y sentido. ¿Cómo? Pues nosotros sabemos que diferencial de F es igual a I por diferencial de N por B. El producto vectorial diferencial de L por B equivalía a resolver, o sea, que tiene un chi, y esto equivalía a resolver el siguiente determinante, aquí colocábamos en la primera fila los vectores unitarios, en la segunda fila del determinante colocábamos las componentes del vector diferencial de L, en este caso, diferencial de L va en el sentido positivo del eje y vector unitario J, por lo tanto, sería 0, diferencial de L, 0, y el vector B va en la dirección negativa del eje X, por lo tanto, esto equivalía a decir menos B, 0, y 0. Resolviendo este determinante, pues tenemos que esto valdría menos, menos B por diferencial de L por K, eso por la intensidad, claro, no, entonces, esto equivale a un vector cuyo modo será I por B por diferencial de L por K, es decir, dirección positiva del eje Z vector unitario K, hacia arriba, en este punto de aquí. Si hacemos lo mismo para cada diferencial de L de la espira, veremos que todos los diferenciales de F irán hacia afuera en sentido radial. Para este punto de aquí, por ejemplo, diferencial de F iría en este sentido, para este punto de aquí iría en este sentido, para cualquier diferencial de L de la espira siempre sería la dirección del vector diferencial de F radial y hacia afuera. Entonces, vamos a determinar ahora el apartado B del ejercicio. Para ello, consideraremos el análisis de media espira, ya que nos dicen que determinemos el valor de la fuerza que actúa sobre media espira. Como hemos visto, el valor de la fuerza que actúa sobre la espira cuando circula una intensidad y o esa espira y la espira está en el interior de un campo magnético B, pues la espira está sometida a una fuerza diferencial de F en cada punto que es radial y dirigido hacia afuera. Entonces, la fuerza ejercida por el campo B sobre media espira es la suma de las fuerzas que actúan sobre los diferentes elementos diferencial de L para toda la medida espira, para toda la longitud de media espira. Entonces, en un punto determinado tenemos diferencial de F radial y hacia afuera y podemos descomponer esta fuerza en las componentes X e Y. Por simetría, si vamos y determinamos los diferentes diferenciales de F, siempre encontraremos que por simetría habrá otro punto cuyo diferencial de F vaya en esta dirección. ¿Vale? Tendremos un diferencial de F aquí, X también y aquí otro diferencial E Y. Como hemos dicho por simetría, solo los componentes horizontales de los vectores diferencial de F permanecerán, ya que los componentes Y se anularán. Podemos determinar el valor de la fuerza sumando todos los componentes de la fuerza X porque para cualquier valor diferencial de N siempre tendremos uno puesto aquí debajo este eje de simetría cuyo valor diferencial de F Y se anulará con este de aquí. En el ángulo formado en cualquier punto sobre el que actúe en la fuerza tendrá este valor de aquí. Coseno de F se da igual a diferencial de F X partido por diferencial de F es decir, diferencial de F X será igual a diferencial de F módulo diferencial de F por el coseno de phi. Por la ley de Ampere tenemos que diferencial de F en módulo es igual a Y por diferencial de N por B ya que diferencial de N y B los vectores diferencial de N y B son perpendiculares puesto que solo las componentes horizontales permanecen tendremos que diferencial de F X será igual a diferencial de F por coseno de phi es decir, diferencial de F ¿cuánto valdrá? puesto de aquí y por y por diferencial de L por B por coseno de phi por otra parte podemos determinar el valor de diferencial de L como R por diferencial de phi y podríamos por tanto escribir diferencial de F X como y por B por diferencial de L que es R por diferencial de phi por seno de phi ¿cómo podemos entonces hallar el valor de la fuerza que actúa sobre el total de media espira? en un cuarto de espira en una cuarta parte de la espira bueno, aparte por ejemplo esta de aquí tendríamos que si F de X sería igual a la integral entre 0 grados ¿vale? para phi entre 0 grados y pi medios es decir 0 grados y 90 grados de y por B por R por diferencial de phi ¿vale? por coseno de phi ¿no? eso sería para un cuarto de la espira como lo que nos interesa es tener el total de la espira pues podemos multiplicar este valor por 2 tendríamos el total de la fuerza que actúa sobre media espira esto sería bueno, lo podríamos reordenar para verlo con más claridad 2 entre 2 por la integral entre 0 y pi medios de I B R coseno de phi diferencial de phi resolviendo esta integral sabemos que la integral de coseno de phi es seno de phi y el resultado de este será igual a que esto todo esto podría salir fuera de la integral porque es constante sería 2 por I por B por R la integral de coseno de phi es seno entre 0 y pi medios pues seno de pi medios seno de pi medios seno de 90 grados es 1 por lo tanto esto valdrá 2 por I por B y por R y ya tendríamos nuestro ejercicio resuelto la fuerza que actuaría sobre media espira sería el producto de 2 o la intensidad ¿cuánto vale la intensidad? 0,5 amperios multiplicado ¿por qué? por la intensidad del campo magnético 0,02 teslas por el valor del radio 0,04 metros y esto nos dará un valor de 0,0 0,08 me coge aquí pero voy a escribir newtons ¿vale? por tanto el resultado el valor de la fuerza que actuaría sobre media espira sería de 0,0008 newtons 0,0008 es Gracias por ver el video.